La convocatoria de Lorenzo para enfrentar a Uruguay y a Ecuador en las fechas 3 y 4 de la clasificatoria al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá, creo que está bien compensada. Hay juventud con John Hader Durán, por ejemplo, volvió a llamar a Kevin Castaño, que para mí seguramente va a jugar como titular, y tiene a los repitentes, a los experimentados. Pero no llamó a jugadores como Cuadrado porque está apenas regresando, están lesionados Mine y Lucumí, entonces va a echar mano indiscutiblemente de Cuesta, que es de la nueva generación, con Davinson Sánchez, que ahora está jugando más en Galatasaray. Seguramente el arquero va a ser Camilo Vargas. Los laterales deben afirmarlos porque estar cambiando de un partido al otro me parece que no es bueno. Por derecha Muñoz, por izquierda Machado. Yo pondría al jugador Barrios porque Uribe se ha cansado de mostrar que no está en nivel de ser titular. Lo pongo con Castaño y dejo el eje de creación para Jorge Carrascal. Pongo como extremo derecho a John Arias y por izquierda, obviamente, a Luis Díaz. Pero en general creo que es una buena convocatoria y esperamos que el equipo suba su nivel ya en lo futbolístico en estas jornadas 3 y 4. ¿Y ustedes qué opinan de la convocatoria de Lorenzo? Lo leemos aquí en la Info 360. Noticias en digital.